bueno bueno mi gente bienvenidos al segundo avance de devuélveme la vida donde le pasó mejor dicho les arregló el tiro por la culata como se dicen por ahí no y es que mariana bueno se pasó hay de muy abeja de tratar de hacerse la loca y bueno bueno el papá que cogió no está loca pues venga metemos a sanatorios y uno cogió y ahora está encerra y ahora sí que peor la vaina no vean como dicen por ahí el pez muere por la boca ya está acudiendo y tenga para que se entretenga vamos a ver qué pasa si joaquín al fin se va se va para el exterior a buscar mejor vida y bueno si después pasaron los años y vuelve a cambiar un poquito de ahí la época pero ahora vamos con el avance el dolor por una pérdida puede confundirse con un trauma porque estoy amarrada suélteme yo no tengo por qué estar acá yo no estoy loca que me anigan a metieran en un centro de esos en donde ponen a las personas que tienen problemas mentales manicomio la entiendo perder un hijo es perder la razón existirá terapia para devolver la ilusión si se enteran de que usted está vivo lo van a buscar la verdad que si de estas tierras nunca más regresa que la próxima vez no sé si lo va a poder ayudar está preparado para ir su nueva vida devuélvele la vida bueno mi gente como les decía va a estar bastante bueno porque bueno vamos a ver si pasa esta me parece que pasa un poquito roja muy rápido y el cambio de época no la de los niños fue en un abrir y cerrar de ojos y ahorita bueno se han quedado un poquito más me gustaría más que tuvieran este esta etapa no también y como les digo la otra por pasarse de lista cogieron y tenga la metieron a un sanatorio mental como dicen por ahí vamos a ver si joaquín logra irse y escucha el consejo del policía que resultó no ser tan malo no y le dio un consejito ahí en vez de capturarlo y informar que estaba vivo pues le dice hermano sabe que pierda se pierda sin tiempo hermano y después ya mire qué hace vamos a ver si se va a eeuu si vuelve rico y a vengarse no que se supone que él vuelve después con el tiempo y una hija también que tendría mariana no pero bueno no les adelanto mucho por ahí no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima